Almas Hasta la muerte Azteca seré Bien más Azteca Maloso viviendo la vida chaca Pura sorpresa con esta Bandido Azteca netas They coming to my puertas My fucker queja necia No tienes nada con esta One guy is feeling white class Que crees que soy chavalo O un boy amas grabado Y si te pegas en mis balas Sale por otro lado Es que he vivido malo Cansado y trabajado Por eso vivo mi vida Pintona en cada mano Es que he sufrido Toda mi vida Motherfuckers Bustin' with my nina Compute my page Apete Prueba este jale ese They coming crazy Cuenta y muerte Está en mi mente ese Es que he sufrido Toda mi vida Hasta la muerte Azteca seré Toda mi vida Hasta la muerte Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Hasta la muerte Azteca seré Voy chulo, arrobo en los soldados Mexicanos, veloles, aztecas bien armados Todos crecimos juntos, con puros presepultos Inmumbo en jugo de piña, aún voy por todo el mundo A ver si no me pescan, millones contrabando Mi alma es que el azteca fue jurado del estado Es que he crecido pobre, Juan Ramos dio un mal nombre Pero Juan Gary maloso, de vatos, Juan y Cortes Es que he sufrido toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Es que he sufrido toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Viendo mano buena azteca Empieza todo el mundo Del principio, puro sacrificio Vendo oficios, quieres ver el precio Prueba esto, Juan te lleva al cielo Con la hielo, drogas para el güero Fumando libras, todo cagalero Gran esfuerzo para hacer dinero Marihuana o azteca quien el quiero Yo soy Juan Garibazo, el que haga palo gacho Marihuana o marihuana que tiene varios ranchos Ahí viene DJ Pancho, clavado con matraca Mira el toltaje en mi cara, tirando barrio balas Es que he sufrido toda mi vida 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 Es que he sufrido toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida El perro de tu vecindad Juan Gary, canguero ¿Me entiendes? ¿Tampoco se vale? Hasta la muerte, aztecas de...